El 12 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento de las baloteras. En facilísimo haces tus vueltas sin dar tantas vueltas. Giros, recargas, juegos, pagos y mucho más. Les comparto el resultado de Cafeterito Gnosis con el número ganador. 4, 7, 4, 5. Verifiquemos el resultado. 47, 45, 4, 7, 4, 5. Número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Y hoy queremos saludar a los apostadores en Filadelfia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.